No se puede ni joder acá, loco. ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Vení! No, 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 pará. ¡Fuera de broma! ¡Vení! Este hombre está agresivo. ¡Dale! Contratamos un caníbal. ¡Vení! ¡Joder, puta! ¡Vení! ¡No! ¿Me querés sacar la plata? ¿Me querés sacar la plata de los mellizos? ¿Ustedes lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Me querés sacar la plata de los mellizos? ¡Vení! ¡Dale! ¡Tocá la plata! Pollo, ¿querés repensar para qué? ¿Cómo lo vamos a marcar? ¿Escalonado? ¿Sí me paro? Sí, ya mirá. Te digo, cerrá las piernas. Dale, dale, párate. ¡Vení! ¡Anda a trabar! ¡Anda a trabar, pollo! ¡Vení, zurdito! ¡Vení! Me pongo la remera, la once calda, ya te gané. ¡Vení! ¡Vení, zurdito! ¡No, no, no! ¿Te acordás cuando te pegué acá? ¿Te acordás cuando te pegué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!